No, no es que no lo maté, vamos a ver, aquí la cuestión no es matar o proteger absolutamente nadie. La labor de COCA a día de hoy es irnos callando la boca poco a poco, como lo está haciendo Paunovics con Chivas. Desde mi punto de vista y también desde mi punto de vista, yo como periodista lo que tengo que hacer es preguntarme, preguntar, preguntarles y seguir preguntando. Entonces yo a día de hoy lo único que hago es preguntar, preguntar, preguntar y analizar lo que veo. Y lo que yo acabo de ver es una rueda de prensa que la he visto tres veces y lo que yo veo es que este seleccionador a día de hoy se contradice mucho. Y yo no sé si estaré equivocada o no estaré equivocada, pero no me parece a mí que él sea el que haya tomado las decisiones al completo de este primer llamado. O al menos es lo que a mí me llama la atención, porque si no, no entiendo tantas contradicciones. No entiendo que quiera cambiar y quiera regenerar la selección y llame a jugadores como Choa. No entiendo que diga que no se va a basar en Europa y llame a jugadores que están actualmente en Europa que no cuentan prácticamente nada o que hay jugadores en México que son muchísimo mejor o que están en mejor momento. No entiendo tampoco cuando dice me gustan ahora estos. Vale, pues si te gustan ahora estos, ¿por qué estás diciendo que piensas en el Mundial? Y lo peor de todo, ¿cómo no vas a tener un plan? ¿Cómo vas a decir que la estrategia es secundario? Si la estrategia, el plan, la planificación de un equipo es lo primero que tiene que tener un seleccionador. Entonces, ¿cuál es la marca de Choa en el Tri? ¿Cuál va a ser? A ver, Claudia, John, Vero, Jorge, todo es secundario en México. No nos extrañemos, porque la planificación también es secundaria. No sean malos también. Tampoco nos tenemos que sorprender porque Coca cite a jugadores de Europa o cite a Ochoa o cite... Si habla de una regeneración, no sea malo, todo es secundario. Claro. ¿O no? Sí, totalmente de acuerdo. Y también lo que decía Clau, por supuesto, Clau, que hay gente detrás influenciando en estas... Por Dios. Si o no conocemos lo suficiente a la Federación Mexicana de Pocos. O sea, lo que me están diciendo... Claro. Lo que me están diciendo es que no tiene autonomía el técnico. No. A ver, a ver, no. No al 100 ahorita. No al 100 ahorita. Acaba de entrar y aparte él no tiene ni experiencia con mexicanos, oigan. Pero entonces, ¿para qué demonios está ahí el tipo? Si no, lo van a dejar trabajar. ¿Quién lo nombró? Se surgió una cara. ¿Quién lo nombró? Pusieron esa cara. ¿Quién lo nombró? Oye. No, 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 en serio. Déjame ponerme los lentes para ver tu cara. Ponte los lentes. Para, para, para. ¿Tú sabes quién lo puso, hombre? Yo lo sé. O sabe que ya lo sé. Entre el grupo Orlegui, los de Chapultepec. Son tres. Son muy mal pensados ustedes. No, no. Son muy mal pensados. Ah, porque vos, Jonso, bien pensado, ¿no? Vos sos un tipo bien pensado. Resulta ahora. Ceci, yo crecí donde dicen que piensa, piensa mal y acertarás. Mamita, querida. Por Dios. Pero, pero, pero decir que Diego Coca le están, desde esta primera convocatoria, le están imponiendo a quien seleccione. No. No, no, no sean así. No sean así. O sea, ¿qué tipo de...? ¿Vos te crees que Ochoa no va a ir al mundial? ¿Para qué? ¿Para qué ves fútbol? Ceci, tú eres el típico que para qué ves fútbol si no crece nada. ¿Crees que todo está arreglado? Sí. ¿Para qué ves fútbol entonces? A ver, decime una cosa nada más, ¿eh? Yo estoy hablando, hablemos de este año, hablemos de este año, ¿no? Veamos este año qué pasa. Yo no sé si Coca llega al mundial. Exacto. O sea, la verdad que no lo sabemos. No lo sabemos si Coca va a llegar al mundial. No tiene que jugar nada. Para, para, para. No lo sabe. Pero hay Copa América. Hay Copa América. Hay Copa América. Nada más está clasificado al mundial. ¿Qué te dieron, Copa América? ¿Qué te dieron? Ojo, a mí me gusta el llamado de Coca, ¿eh? Pero, pero, por Dios. A mí me gusta el llamado de Coca. La vacuna, el pego. Es lo que se contradice. A ver.